Sin hablar Es tal vez Mejor Decirte Quiero Mi amor Sin Hablar Yo tal vez Podré Decir Amor Me voy Adiós Amor Adiós No tienes que llorar Por muy lejos que estés Sentirá Cerca De ti Adiós Adiós Amor Adiós Es Es Hora de partir Más pronto Volveré De dónde Fui Feliz Sin Hablar Es tal vez Mejor Amor Decir Te quiero Mi amor Amor Sin Hablar Yo tal vez Podré Decir Amor Me voy Me voy Adiós Amor Adiós No tienes que llorar Por muy lejos Por muy lejos Que estés Sentirá Cerca De ti Adiós Amor Adiós Es Hora de partir Más pronto Más pronto Volveré A donde Fui Feliz Goodbye My love Goodbye No tienes que llorar Por muy lejos Que estés Me sentirá Cerca De ti Good Bye My love Goodbye Es Hora de partir Más pronto Volveré A donde Fui Feliz during Un No Tod 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 Gracias por ver el video.